¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto poderles saludar. Estamos compartiendo pantalla con Ana María Raffo, candidata a primera asambleísta por el distrito cuatro por RC cinco, la revolución ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa Delgado. Y qué gusto, bienvenida a Radio Cadena Dial, la pegajosa. Ese es el eslogan de nuestra estación. Bienvenida, candidata Ana María Raffo. Doctor Wilson, muchísimas gracias por la invitación a todos los seguidores de nuestra querida Cadena Dial, la pegajosa. Qué gusto saludarlos, mi inmenso abrazo, pero sobre todo mi mensaje de fe, de esperanza, ya llega el resurgir de la patria. Ese resurgir con seguridad, con trabajo, con bienestar, con de la mano de Luisa González, presidenta. Y de la revolución ciudadana, lista cinco de los candidatos de la revolución ciudadana, porque si la revolución ciudadana tiene algo de garantía, querido Wilson, queridos ciudadanos, es su palabra, es su compromiso. Nosotros ya lo hicimos, ya sabemos cómo hacerlo, y ahora lo haremos mejor este veinte de agosto, con la lista cinco, y Luisa González, presidenta. Los adversarios políticos de la asamblea nacional que han venido a nuestra emisora, han manifestado que, como en el caso suyo, hay asambleístas que ya fueron destituidos por el presidente Lazo, y que, ¿cómo es posible que nuevamente quieran acceder a este puesto? ¿Cómo analiza desde su punto de vista este accionar del presidente de la república? Y al mismo tiempo el comentario de los adversarios políticos, no enemigos políticos, adversarios políticos. Adelante. Estimado Wilson, estimados ciudadanos, Lazo, si hay algo que aplaudirles que haya disuelto la asamblea nacional, porque eso también implica que él se vaya. Nos han sumido a un estado de terror, desde Moreno, porque Lazo es Moreno, Moreno es Lazo, pero Lazo resultó ser peor que Moreno. Ahora, nuestra oposición, sin duda alguna, estamos en un país democrático, no puede expresar lo que desee, pero nosotros vamos a volver a la asamblea nacional como bancada sólida, como bancada que responde a un proyecto de trabajo, porque mucha gente se pregunta, ay, ¿qué es la revolución ciudadana? La revolución ciudadana no responde un hombre, que es a Rafael Correa, la revolución ciudadana no responde a Luisa González, no responden a María Rafa. La revolución ciudadana es un proyecto que responde al pueblo, a la ciudadanía, es un proyecto que sí, en el liderazgo, en el gobierno de Rafael Correa, este proyecto, Rafael Correa, bajo su liderazgo, nos permitió vivir, y demostró que se puede cambiar, que se puede gobernar en un país. Rafael Correa durante diez años hizo lo que otros gobernantes no lo hicieron ni en los ochenta, ni en los noventas. Marcó un antes y un después, en la historia del Ecuador contemporáneo. Ahora ese proyecto sigue vivo. Podrán desaparecer, atacar, perseguir a un hombre, a hombres, pero no la visión, no el proyecto, que su único objetivo es sacar al Ecuador del subdesarrollo. Ahora seguimos, el proyecto está más vivo y más sólido que nunca. Nosotros volveremos definitivamente a la Asamblea Nacional con el apoyo ciudadano, porque nosotros fuimos una bancada, bancada UNES, en el periodo ya disuelto, ahora bancada la revolución ciudadana, ya tenemos movimiento propio, lista cinco, ¿para qué? Para seguir más allá de legislando, que sí, es crear normas, reformar normas, pero lo más importante es la fiscalización. ¿Y qué significa fiscalizar a la ciudadanía? Es tan simple, es garantía de derechos. Ir a defender los derechos de ustedes, los ciudadanos, de fiscalizar, vigilar a todos esos funcionarios, no sólo del ejecutivo, sino todas esas autoridades de control que están bajo la lupa de investigación por parte de la Asamblea Nacional, exigirles que cumplan su trabajo, al ministro de educación, al ministro de agricultura, al ministro de la salud, a los diferentes secretarios encargados de la seguridad, que hagan su trabajo, que cumplan con su ejecución presupuestaria. Para eso sirven los asambleístas. Tantos nos desprestigieron, estimado doctor Wilson, que decían que la culpa es la asamblea, que los asambleistas son unos pagos, que los asambleistas se pasan peleando. Los asambleístas, al menos la bancada UNED, la bancada de la revolución ciudadana siempre trabajó en un proyecto. Y tanto decía Lazo que él no podía acabar con la inseguridad o combatir con la inseguridad por el problema de las leyes ciudadanos. Les entregamos tres leyes nuevas a Guillermo Lazo. Todo lo que él envió se atendió. Tres leyes nuevas. Que literal, esas leyes eran reglamentos. Era norma secundaria que el ejecutivo tenía del gobierno a la revolución ciudadana, porque no olvidemos que en el dos mil ocho, con la nueva constitución, en el gobierno Rafael Correa, nacen las leyes. Esas leyes, con esas mismas leyes, con esos mismos reglamentos, Rafael Correa, sin ser ningún soldado, sin compararse a nadie, sin imitar a nadie, nos convirtió en el segundo país más seguro de Latinoamérica. Eso no solo son cifras ciudadanas, cifras ecuatorianas, son cifras internacionales, y muy aparte de existir la estadística, Wilson, ciudadanos, uno lo vivió, uno lo palpó, o acaso es que usted se siente seguro en el estado terrorífico en el que nos han sumido. Tres leyes nuevas, para que la ciudadanía sepa. Uso legítimo de la fuerza entró en vigencia en agosto del dos mil veintidós. ¿Qué dice la ley, Wilson? Que el ejecutivo tenía un mes para elaborar el respectivo reglamento y poder aplicar la ley. ¿Sabes cuánto tiempo se tomó el gobierno de Guillermo Lazo? Nueve meses. ¡Ah! Entonces ya resulta que no es culpa de la Asamblea Nacional ni de las leyes. Tenía la ley y no hizo el reglamento. La segunda ley nueva que se le entregó, ley de personal y defensa de las Fuerzas Armadas, entró en vigencia en enero del dos mil veintitrés, y una ley que reformó varios cuerpos legales en materia de seguridad integral. Esa ley entró en vigencia en marzo, en marzo del dos mil veintitrés. Necesita varios reglamentos. Hasta el día de hoy elabora uno. Entonces, ¡Ah! Resulta que ya no es culpa de la Asamblea el tema de la inseguridad, porque con tres leyes nuevas y once reformas a cuerpos legales y existentes, en total, catorce leyes, este, estimado Wilson, catorce leyes, estimados ciudadanos, y acaso, les pregunto, ¿Usted se siente más seguro? ¿Las masacres en las cárceles han parado? ¿Los asesinatos, los homicidios, los sicariatos, las vacunas, la extorsión han frenado? ¿Acaso usted se siente tranquilo caminando por la calle o cuando usted decide salir de su casa? Ya ni en las casas estamos seguros. El doce por ciento en el dos mil veintidós de robos a domicilios en Guayas. Más de cuatrocientos homicidios en Guayas. En Milagro, mi cantón, ciento dos homicidios al día de ayer, muertes violentas, ¿hasta cuándo? Entonces, el problema no son las leyes, el problema sí quien te gobierna. Ah, claro, nuestra oposición, ¿qué es parte? Pues el gobierno, lo defienden, que hay algunos candidatos que son parte del nefasto gobierno o fueron de Moreno y de Lazo, que también ya se va a su casa, y ahora aplauden o critican que los asambleistas que sí trabajamos por nuestra ciudadanía no quieran volver. Nosotros vamos a volver, vamos a volver y vamos a cumplir una vez más nuestra palabra como miembros de un movimiento político que tiene una visión, que es simplemente entregarle el poder a los ciudadanos, repartir, distribuir la riqueza, y que en esa riqueza que se distribuye existe inversión social. Tanto hablaban del estado obeso, doctor Wilson. Ahí está el estado obeso. Hospitales sin medicinas, los famosos elefantes blancos, que por lo menos permitieron que las muertes en el en la pandemia no se incrementen más. Las escuelas del milenio totalmente abandonadas. Todo el sistema vial abandonado. ¿Dónde está la educación de calidad? La infraestructura. ¿Dónde está la seguridad? Abandonaron todo, destruyeron todo. Ah, que no hay plata. Doctor, hay plata. Lo que no hay es voluntad, compromiso, responsabilidad. Los ministros, los secretarios, las autoridades del ejecutivo tienen la obligación de ejecutar su presupuesto. Tienen la plata y no lo ejecutan. O sea, no utilizan el dinero para invertir, para encargarse a sus responsabilidades y atribuciones. Ya no tienen asamblea. ¿A quién van a culpar? Ya nadie habla de la corrupción del gran padrino, del cuñado del presidente Guillermo Lazo, de la mafia albanesa, del asesinato de Cherres, de Ina Papers, de Pandora Papers. ¿Quién está fiscalizando al gobierno de que cumpla con sus responsabilidades? Nadie. Entonces, eso es lo que quería Guillermo Lazo. Esa fue su estrategia desde el inicio. Que como su gobierno era un total, un gobierno de gestión improvisada, gestión ausente, abandono, ineptitud total, toda la atención, no se voltee donde él. Necesitaba que la atención se voltee a otro lado. Y empezó la campaña de prestigio con los grandes medios, esos grandes medios que tenemos en cadena nacional. Y desviaron toda la atención. ¡Ay, que los asambleístas son corruptos! Por supuesto que hay asambleístas corruptos. Si el mismo presidente Lazo los denunció, ¿no recuerdan los cinco asambleístas de Pachacuti? Ya se olvidaron. En donde el mismo presidente salió enérgico, fúrico, acusarlos de corrupción, pone una noticia criminis y después la retira. ¿De qué estamos hablando? Ah, es que necesitaba los votos de esos asambleístas que él fue a corromper. Porque no hay corruptos y un corruptor. Ah, entonces Guillermo Lazo no es corrupto. Ah, pero acusó a los asambleístas de corruptos. ¿Para qué va a comprar votos a la Asamblea Nacional? Y aquí una meditación a la ciudadanía. Los asambleístas somos los representantes de ustedes. Y aquí la invitación a que usted se involucre y escuche a quien le va a entregar eso valioso que usted tiene en democracia, que es su voto. Porque con ese voto usted está entregando su futuro, el de su familia, el de su país. Y no podemos entregárselo el voto a cualquiera, ¿no? A cualquier improvisado. Sí, es verdad, hay muchos asambleístas que no deberían de ocupar ni una curul ni un cargo público. Y ahora uno de esos está buscando a la presidencia, ¿no? Ese que dentro de la comisión de fiscalización, la comisión más importante de la Asamblea Nacional para realmente frenar la corrupción, protegió a Moreno con INA Papers y protegió a Lazo con Patora Papers y de toda la corrupción. No, es que salen en los grandes medios a hacer el show, Wilson. Igual que Lazo, en cadena nacional e internacional a desprestigiar a la Asamblea, acusarnos a su oposición de todo. Prometen, prometen, hablan de discursos en donde el Ecuador es un país de maravilla. Alicia en el país de las maravillas es corto al lado de la maravilla que es el Ecuador. Entonces son gobiernos de palabra, de show, de bochinche, perdón la expresión, pero al momento de ejecutar, mostrar liderazgo, ver resultados, no tienen una planificación. No saben qué hacer. Dentro de lo que usted acaba de manifestar en el momento que usted sea electa asambleísta por Revolución Ciudadana, ¿cuáles son los tres o cuatro primeros proyectos que la bancada va a presentar o va a continuar para lograr su aprobación o lograr su ejecución? No es fácil hacer aprobar leyes en la Asamblea. Es un verdadero, una tramitología terrible, ¿verdad? Y luego, pues, nos abocamos a que se dé la aprobación o no por parte del Ejecutivo. Pero, ¿cuáles son esos puntos que van a asumir ustedes como bloque en primera instancia? Por ejemplo, posesionan la Asamblea y comienzan a trabajar. ¿Cuáles son esos puntos? Estimado Wilson, para reflexionar un poco con la ciudadanía, realmente el trabajo de la Asamblea Nacional es un trabajo muy importante, pero también informarle que deben de recordar que desde Moreno se cambió el modo de asignación de escaños. Ya estamos en otro modelo de votación, un modelo que atomiza la Asamblea Nacional, que no permite tener mayoría. Nosotros tuvimos cuarenta y nueve curules, se fueron dos, quedamos cuarenta y siete. Para uno ser mayoría dentro de la Asamblea Nacional necesita tener setenta asambleístas, setenta votos, y con eso se dinamiza, porque uno se enfoca en el eje, en el plan de trabajo con el cual tú te alineas, porque si llega una sola bancada, en este caso la bancada de la Revolución Ciudadana, con más de setenta asambleístas, eso va a ser la perfección para permitir la gobernabilidad en el gobierno de Luisa Presidenta. ¿Por qué? Porque Luisa viene con un plan de trabajo enfocado a qué? Devolverle el poder al acuerdo. ¿Qué pasó con la Asamblea disuelta? Que lastimosamente llegó, digo lastimosamente, porque nos han sumido en un estado de terror, el gobierno de improvisado de Guillermo Lazo, pero Lazo llega con dos asambleístas, con catorce, consiguieron dos más para ser bancada, se necesita catorce para ser bancada. Entonces, es raro que la gente le apueste a un plan de gobierno con un ex banquero y no le apueste a la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, temas para discutir, pero atomizaron la Asamblea Nacional y claro, se vuelve difícil porque nosotros que estamos enfocados en atender las mayorías, jamás, escúchese bien, jamás vamos a ser parte ni aprobar proyectos de ley que afecten esas mayorías y que beneficien a un dos por ciento de la curación. Nosotros vamos a trabajar por las mayorías, en proyectos de ley que no sean regresivos en derechos, en proyectos de ley que no permitan atacar el bolsillo de la clase baja o de la clase media. Ahora, ¿cuáles son los proyectos que vamos a priorizar? Luisa González tiene un plan de trabajo enfocado en tres ejes, en seguridad, en empleo y en bienestar. En seguridad, ya tenemos catorce leyes, ¿listas? El problema no son las leyes, el problema es quién te gobierna y aquí la ciudadanía tiene que aprender a detectar cuáles son las responsabilidades constitucionales y legales en la Asamblea Nacional y cuáles son las responsabilidades del Ejecutivo, la seguridad del país, la seguridad ciudadana, interna, el orden público, responsabilidad del presidente de la República, de la Policía Nacional, y en ciertos determinados lineamientos con las Fuerzas Armadas, ya no hay excusas de que no hay leyes, de que las Fuerzas Armadas no apoyan, no, es simplemente decisión política, liderazgo y compromiso, ¿saben qué? Ponerse a trabajar, no les da la gana de hacer, hacen un show, salen en las ruedas de prensa con la gorrita, como que la gorrita nos va a salvar del estado terrorífico en el que estamos. ¿Qué leyes vamos a priorizar? Tenemos una ley alista, una ley económica urgente, Luisa ya lo anunció, mencionó que va a condonar capital e intereses de créditos de hasta diez mil dólares para el sector agropecuario, a nuestros pequeños agricultores que tengan deudas con Banco Ecuador. Se está analizando otros sectores, incluirlos dentro dentro de este proyecto de económico urgente, pero lastimosamente no somos gobierno, no hay cómo confiar en las cifras que tiene el gobierno, y tampoco hay asamblea nacional que pueda solicitar información, entonces se está analizando otros sectores, pero Luisa fue clara, en su primer día, como presidente de la república va a enviar un proyecto de ley económico urgente. Tenemos la asamblea, si la ciudadanía le apuesta a lo que ya la revolución ciudadana hizo, convertirnos en el país, en el segundo país más seguro latinoamericano, de reforzar la dolarización, de dinamizar la economía, de sacar a más de dos millones de ecuatorianos de la pobreza, a entregarnos educación de calidad, a mejorar los escenarios, todo lo que vivimos dentro de la revolución ciudadana. Si usted ya está listo para comparar cuándo estaba mejor, con el gobierno de la revolución ciudadana, o después de la traición de Moreno y de Lazo, está en su decisión apostarle a Luisa González, presidenta, llegar a la asamblea nacional como equipo, y para que la ciudadanía vuelva a recordar lo que sirve, para qué sirve la primera función del estado, para trabajar en equipo, bajo una visión, un plan de trabajo que se encaminen las mayorías. Nuestro primer proyecto de ley será eso, ayudar a nuestros pequeños productores, al sector agropecuario, se siguen analizando otros sectores, para condonar deudas de hasta diez mil con intereses, remisión y recargos. Ahora, algo muy importante que la ciudadanía tiene que saber, en la ley de reactivación económica post-pandemia, que se aprobó en la Asamblea Nacional, se incluyó un articulado de las últimas protestas que hubo en el Ecuador con los pueblos y nacionalidades, ¿se acuerdan las mesas de diálogo? ¿Qué se acordó? ¿Qué pedían los pueblos y nacionalidades? Que se condonen deudas de hasta diez mil dólares. ¿Qué dijo después el Ministerio de Gobierno, a cargo de un exasambleísta, el señor Jiménez? Que no, ya no iban a ser de diez mil, iban a ser de tres mil. Entonces, la ley está. Me pregunto, o le pregunto a la ciudadanía, ¿acaso ustedes han escuchado que Guillermo Lazo ha condonado un crédito a los pueblos y nacionalidades con montos de hasta diez mil dólares o tres mil dólares? No lo ha hecho. Entonces, aquí se demuestra, una vez más, que no es problema de leyes. Las leyes están, con esas leyes nosotros, el Ecuador se encaminó en una senda del desarrollo, que tenía que continuar con el plan del gobierno Lenín Moreno, pero lastimosamente Moreno traicionó el plan de gobierno y se volvió hacia Lazo. Entonces, es tan simple, las leyes no son el problema, el problema es quién te gobierna, no se aplica la decisión, el liderazgo y la política pública para atender a los diferentes sectores. Entre esos es el agropecuario, porque el distrito cuatro de la provincia de Guayas es netamente agrícola. Pero los demás sectores, también la salud, el seguro social campesino, la educación, decidieron abrir escuelas unidocentes cuando hay más de ochenta unidades del milenio totalmente abandonadas. ¿Dónde está el sistema vial para la productividad, para reactivar la economía? ¿Dónde está la inversión? Nuestro dinero, dinero hay, ejecútenlo, pónganse a trabajar. Es realmente interesante poder conocer el punto de vista de quienes están propuestos para ocupar estos cargos, ¿verdad? Por cuestión de tiempo tendremos la oportunidad de dialogar nuevamente en una próxima ocasión, realmente interesante. Esta es la función del medio de comunicación independiente, dar la oportunidad para que se exprese libremente las propuestas de cada uno de los aspirantes a ganar el voto ciudadano. Quiero dejarle a Anita María con sus expresiones finales. Especialmente, digo, a la mujer ecuatoriana, a la mujer de milagro, Naranjito, Yahuachi, Wuhan, Bucay, Comandá, Marcelino, Maridoya, porque estamos en señal de radio, ¿no? En señal de radio para todos estos cantones vecinos de milagro y a través de la radio online para el mundo y a través de Facebook Live para el mundo. Ese mensaje de una mujer hacia la mujer agredida, la mujer sufrida, dolida, por favor, para ya finalizar este diálogo y muchísimas gracias. Adelante. Queridas milagreñas, muellasenses, ecuatorianas, nosotros ya vivimos una senda de desarrollo, una senda en donde se propuso derechos, nos entregaron un nuevo, una nueva visión, una nueva vivencia de que sí es posible que nuestros derechos se garantice. Tenemos ahora a una compañera guerrera, valiente, con la experiencia, la lealtad, el compromiso, Luisa González, presidenta. Ella fue parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, ocupó el tercer cargo más importante, fue jefa del gabinete, fue jefa de los ministros, de los secretarios, y ella se encargaba de que cada uno de ellos cumpla con su labor. Ella ya lo hizo, ya sabe cómo hacerlo, y ahora lo viene a hacer mejor, con su capacidad y con su liderazgo. ¿Qué más que una mujer, una mujer con amor de madre, con amor de patria, una mujer luchadora, una mujer que fue madre soltera, que daría hasta la vida por sus hijos, una madre que ya fue parte de un gobierno, que no viene a improvisar, que sabe lo que tiene que hacer, una mujer que se identifique con todas nosotras, con las demás mujeres del Ecuador, que venga una vez más a luchar, a entregarnos nuestros derechos, y sobre todo a que se garantice. Aquí les habla otra mujer, Ana María Rafa. Conocemos de las necesidades, necesitamos más apoyo al emprendimiento, a la economía familiar, a la economía circular, a esa economía del cuidado, nadie hace nada por las madres, el gran trabajo de ser madre y ama de casa no es reconocido. Bueno, pues con Luisa presidenta, con las asambleístas de la revolución ciudadana, porque si en algo la revolución ciudadana cree, es en la mujer, y por eso nos han brindado espacios para poder seguir en nuestras luchas, en la garantía de nuestros derechos. Así que, este 20 de agosto, te invito a meditar. ¿Cuándo te sentías mejor? En el gobierno de la revolución ciudadana, que simplemente busca acercarnos en su desarrollo, o después en la revolución ciudadana, en el estado terrorífico en el que estamos inmersos, en donde ya nuestros derechos, no importa, no importa ni siquiera nuestra vida. Entonces, te invito, este 20 de agosto, a apostarle a la revolución ciudadana, lista 5, Luisa González, presidenta, junto a todos sus asambleístas, en esa asamblea de puertas abiertas, en donde iremos una vez más a fiscalizar y a parar la corrupción, ya que tengan que responder los que deben de responder para garantizar derechos. Señoras, señores, en diálogo abierto, espontáneo, con Ana María Raffo, candidata asambleísta, primer asambleísta, por el distrito 4 de RC5 Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias, volveremos a encontrarnos. Una muy buena. Gracias, doctor. Un buen día. Gracias.